Según las autoridades, más de 1.100 personas han muerto desde que la organización militante AMAS comenzó un ataque sorpresa contra Israel un día antes, incluidas al menos 700 en Israel y 424 en Gaza. El número de muertos por los ataques de jamás ha aumentado a al menos cuatro estadounidenses, según tres personas con conocimiento de una sesión informativa telefónica con congresistas estadounidenses a última hora del domingo. El secretario de defensa, Lloyd Austin, ha declarado que un grupo de ataque de portaaviones y aviones militares están siendo reubicados más cerca de Israel como demostración del apoyo férreo de Estados Unidos a Israel. Hezbollah, una organización terrorista en el Líbano, abrió fuego contra las fuerzas israelíes en un territorio norteño en disputa ese mismo día, lanzando docenas de cohetes y morteros. Según Hezbollah, estaban mostrando su apoyo a Hamas. Las fuerzas israelíes respondieron al fuego. Cada vez más personas dicen que Irán participó en la planificación y ejecución del ataque. Tres ex altos funcionarios de inteligencia y un ex alto comandante militar han atribuido a Irán o sus representantes elementos del ataque, como el uso de lanchas rápidas, el secuestro de rehenes y el enjambre de enemigos. Según una fuente diplomática israelí de alto rango, al país no le preocupa un conflicto total con Irán. Los asistentes a un festival de música trance en Gaza estuvieron entre los primeros objetivos terrestres del primer ataque de Hamas. El grupo de rescate israelí Magen David Adem estima que 260 personas fueron asesinadas en el Festival Supernova o sus alrededores durante sus dos días. Las Naciones Unidas informan que alrededor de 338.000 palestinos han sido desplazados como resultado de los combates actuales. Estefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, informó que más de 338.000 palestinos habían sido desplazados como consecuencia de la guerra, entre Israel y Hamas. Dujarric afirmó el jueves que la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU, UNBRA, había proporcionado refugio a unas 218.000 personas en 92 escuelas. Según la ONU, al menos 88 escuelas han sido bombardeadas, incluidas 18 escuelas administradas por la UNRWA y 70 administradas por la Autoridad Palestina. La ONU señaló que dos de los edificios de la UNRWA servían como refugios de emergencia para personas que habían sido desarraigadas de sus hogares. Por sexto día consecutivo, Dujarric añadió, esto significa que más de 600.000 niños en Gaza no han tenido acceso a una educación en un lugar seguro. Desde el 7 de octubre, la UNRWA ha informado que 12 de sus empleados han sido asesinados. Las Naciones Unidas han emitido una advertencia de que la situación en Gaza está empeorando ya que los grupos de ayuda no pueden ingresar al territorio bloqueado. Los hospitales de Gaza, según la OMS, están en un punto de ruptura. Los hospitales de Gaza, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, corren el riesgo de convertirse en morgues como resultado del ataque de Israel, que comenzó más temprano el jueves. Además, las instituciones médicas se han visto sometidas a una mayor demanda debido a la escasez de alimentos, agua y energía. El PMA ha declarado su intención de colaborar con la UNRWA para llegar a más de 800.000 personas en toda Palestina. Más de 175.000 personas desplazadas en 88 refugios recibieron alimentos el miércoles, informó el PMA. Un ataque a un kibbutz israelí fue captado en equipos de vídeos recuperados de los terroristas de Hamás muertos. El jueves, los trabajadores de rescate israelíes del sur afirmaron haber recibido imágenes del ataque del sábado por la mañana contra el kibbutz israelí Kfaraza a partir de cámaras encontradas en los cuerpos de los combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina. CNN utilizó servicios de geolocalización para localizar el kibbutz en el vídeo. En una de las películas se puede ver a militantes con chaquetas protectoras y rifles caminando por un vecindario, mientras gritan amenazas. Se oye gritar la frase árabe, hay hombres dentro, ten cuidado. Los combatientes y los muyahidines los han matado. En otro vídeo, cuatro militantes están parados cerca de un árbol dentro de la aldea, sosteniendo lo que parece ser una granada propulsada por cohete, RPG, que no funciona correctamente. Un radical pregunta, ¿cuál es el defecto? ¿Qué tiene de malo? En el fondo de este vídeo parece que militantes están irrumpiendo en una casa. Según informes anteriores de CNN, a los residentes de Kfaraza les saquearon e incendiaron sus casas. El portavoz militar israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus, declaró el miércoles que 1.200 israelíes han muerto desde que comenzaron los combates. Penny Wong, ministra de Asuntos Exteriores de Australia, ha aconsejado a sus compatriotas en Israel que hagan las maletas y se vayan de inmediato. Estados Unidos y otras partes están tratando de establecer acceso humanitario y corredores humanitarios, y Australia respalda esos esfuerzos, dijo a los periodistas en Adelaida, calificando la situación actual como, muy difícil. Muchos cientos de australianos estaban listos para abordar un avión de regreso a casa. Según la Societet Press australiana, está previsto que despeguen dos vuelos de repatriación de Tel Aviv a Londres en las próximas 24 horas. Un total de 1.600 personas, entre ellas 19 de Gaza, se registraron en Israel y Cisjordania para ser repatriadas, según el primer ministro Anthony Elbenis. El gobierno ha programado que dos aviones cuantes salgan del Aeropuerto Internacional Ben Gurion hacia Londres el viernes. También hay un tercer vuelo que ha sido reservado. Cuantes está estudiando la posibilidad de ofrecer vuelos de regreso a casa a través de Singapur, y el gobierno evaluará qué ayuda puede brindar para ayudar a las personas a viajar de regreso a Australia desde allí. El primer vuelo de cuantes partirá hacia Londres con 220 personas, dijo en el episodio del viernes del Nines Today Show. Estamos haciendo todo lo que podemos, dijo. Este es un ejercicio logístico extraordinario mientras continúa una guerra. Probablemente haya más de 10.000 australianos en Israel en este momento, entre visitantes y residentes permanentes. Mientras tanto, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se negó el jueves a apoyar al candidato elegido por su partido para presidente, el representante de Louisiana Esteve Scallis, dejando a la Cámara sin un líder. Scallis no parecía estar más cerca de resolver las diferencias arraigadas que ponía en peligro su intento por ganar el mazo un día después de convertirse por poco en el candidato republicano a presidente de la Cámara de Representantes en una votación secreta. Ahora que la Cámara ha estado sin presidente durante toda una semana, aumenta la presión política sobre los republicanos para cambiar de dirección, restaurar el control de la mayoría y retomar el liderazgo legislativo. Es posible un cierre del gobierno federal en un mes si no se toman medidas para financiarlo. Los legisladores quieren una fuerte declaración de apoyo del Congreso a Israel en su batalla contra Hamas, pero una resolución bipartidista se ha retrasado debido a luchas internas en la Cámara. Se prevé que la Casa Blanca presentará en breve una solicitud de financiación para Israel, Ucrania y el reabastecimiento de las reservas militares estadounidenses. Gran Bretaña envía la Marina Real y la Fuerza Aérea a Israel en un esfuerzo por mostrar su apoyo al Estado Judío. Lish Shishunak ha declarado que se enviarán buques de guerra británicos y aviones de vigilancia de la RAF al Mediterráneo Oriental para garantizar la estabilidad regional y proporcionar asistencia a Israel. Tras un ataque de Hamas y las represalias israelíes que provocaron la muerte de cientos de personas, el primer ministro dijo que las fuerzas militares británicas ayudarían a restablecer la seguridad y facilitarían el paso de la ayuda humanitaria. El número 10 hectáreas dicho que en los próximos días se desplegará un grupo de trabajo de la Royal Navy en la región para ayudar a aliviar la crisis humanitaria y que el viernes aviones de vigilancia comenzarán vuelos para ayudar a rastrear los suministros. Kirby dijo que la Casa Blanca está trabajando diligentemente con Israel y Egipto para garantizar la salida segura de los habitantes de Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a CNN el jueves que la administración Obama está trabajando muy diligentemente con Israel y Egipto para lograr una salida segura de Gaza antes de un posible ataque israelí a la región. Las autoridades israelíes no han dicho si se están preparando para una mayor ofensiva militar o no, pero han reunido a más de 300.000 reservistas alrededor de la frontera sur con Gaza. Haga o no una incursión terrestre y dejaré que los israelíes hablen de sus operaciones, queremos asegurarnos de que haya una manera para que las personas que viven en Gaza y quieran salir puedan hacerlo y puedan hacerlo de forma segura y rápida, por lo que estamos trabajando en esto muy, muy duro hora tras hora, dijo Kirby a Abby Philip de CNN. Creemos que al pueblo de Gaza se le debería dar la oportunidad de evacuar ahora mismo, ayer o inmediatamente. Mientras Israel continúa su asedio y bombardeo de objetivos en respuesta a los ataques terroristas de Hamas que mataron a más de 1.200 personas, la crisis humanitaria en Gaza empeoró el jueves con advertencias de expertos de la ONU de que la gente corre el riesgo de pasar hambre. La ayuda humanitaria que llega a Gaza es importante, según Kirby, y la administración está de acuerdo. Kirby dejó claro que las personas a las que se refería no eran miembros de jamás sino víctimas de la brutalidad del grupo. Los esfuerzos del ejército israelí por atacar los bastiones de Hamas en Gaza mientras los cautivos aún están detenidos, añadió, han creado una situación delicada. Puedo decirles que estamos literalmente en contacto con nuestros homólogos israelíes cada hora sobre la situación de los rehenes, les hemos ofrecido experiencia y asesoramiento y, por supuesto, ellos saben muy, muy bien cómo recuperar a los rehenes, dijo. Agregado. Dado que probablemente estén retenidos en algún lugar de Gaza, somos conscientes de lo delicado de esta situación con rehenes. Es una zona de conflicto, una zona de batalla, lo que hace muy difícil localizarlos y hacer algo para su liberación. La Casa Blanca informa que 27 estadounidenses han muerto como resultado del ataque terrorista de Hamas en Israel. Más temprano el jueves, Kirby declaró que 14 estadounidenses desaparecidos todavía estaban ahí fuera.